El clausura 2016 del ascenso Bancomer MX llegará a la mitad con el desarrollo de la jornada 8. El viernes a las 20 horas sonará el silbatazo en el Marte R. Gómez, duelo de puestos de clasificación. Correcaminos recibe al Atlante, ambos con 11 unidades en el certamen. A las 21.30 Coras le hace los honores a los rayos de Necaxa, tercer lugar de la tabla general. Minutos después el balón rodará en el héroe de Nakosari cuando los cimarrones busquen su segunda victoria en casa frente a los líderes Leones Negros. Para finalizar la cartelera, Murciélagos y el Atlético San Luis se miden en el centenario de los Mochis. Para el sábado cuatro partidos. A las 17 horas los alebrijes comandados por Flavio Davino reciben al campeón Juárez que de visitante esta temporada solo ha sumado un punto. Una hora después el Agustín Coruco Díaz abre sus puertas para el duelo entre Zacatepec y Venados, escuadras que vienen de sufrir derrotas. Para cerrar dos encuentros, los enrachados cafetaleros van por su séptima victoria en fila ante los mineros de Ricardo Rayas, mientras el Ayan, que marcha perfecto en casa, le hace los honores a los Lobos Guap.